Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, un domingo más al canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas y nuevos por aquí, y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas y no os perdéis ninguno de mis vídeos, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo un vídeo que me gusta muchísimo y que pues no lo hacía mucho hasta ahora por falta de tiempo, por falta de... pues eso, que tenía la bebé muy pequeña. Pero a partir de ahora me voy a meter a full con todos estos vídeos que me encanta hacer, que los disfruto y que creo que os pueden dar muchas ideas. Y hoy os traigo mis trucos, mis básicos, los imprescindibles para vestir en verano, tanto de calzado, como de ropa, como de complementos, bolsos, voy a hablar un poquito de todo. Y nada, porque si no te quieres perder, pues que con cuatro cosas, cómo puedes optimizar tu armario para el verano, cómo cambiar de outfit, cómo vestirte, cómo estar cómoda y fresquita, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas y chicos, lo primero que quiero comentar es importantísimo que tenéis que tener. Mirad como voy yo hoy, voy super fresquita, super cómoda, va arregladita pero informal y super super cómoda y yo lo que sobre todo veo para el verano es prendas que no te des mucha calor porque si no ya apaga y vámonos. Bueno, otro punto antes de empezar que me gusta mucho es complementos dorados. Para el verano también mezclo la plata pero complementos en dorados creo que realza mucho los outfits y que con el moreno sientan genial. Por lo menos en mi caso soy más de dorados que de plateados. Bueno, eso para empezar y ahora me voy a centrar lo primero que todo en la cara y es que a mí en verano el primer tip que os doy es que no me pueden faltar las cremas solares. O sea, esto es un punto super importante si vamos a hablar de calor, de verano y de cosas necesarias e imprescindibles para esta época, cremas solares. Yo ahora mismo estoy utilizando esta que es la de Eucerin D50, esta de Isdín D50 también antimanchas y la BB Cream de Garnier que esta ya la tengo casi terminando. Yo uso el tono medio pero la siguiente me la voy a comprar también con protección solar, con protección para el sol. Esto es muy importante, la crema solar, ¿cuándo nos la aplicamos? ¿Cuándo? Pues tú te echas tu rutina básica de mañana, tu crema hidratante y después de la crema hidratante la crema solar. O sea, no me vale que la crema hidratante ya lleve protección solar. Encima la protección específica para el sol. Y si encima me echo la BB Cream que también tenga protección solar, pues ya estamos aplicando 3 capas con protección solar, que va genial. Para las que me dijisteis mucho en un vídeo que hice de maquillaje, que si te maquillabas luego cómo te volví a aplicar la crema solar, pues venden unas brumas faciales que me las tengo que comprar porque este año, la del año pasado se gastó y este año no he comprado nuevas. He comprado las cremas pero todavía no he comprado la bruma solar. Te lo aplicas y pulverizas en la cara para reaplicar una vez que ya estás maquillada. Esos son mis trucos para la cara. Ahora mismo, tal como me veis, llevo aplicado eso, la crema hidratante con protección solar, la crema esta de Eucerin, que creo que cambia este año. Siempre compro la foto ultra de Isdín y este año creo que cambiar a la de Eucerin y me gusta mucho. Y luego encima llevo la BB Cream, eso es el maquillaje que llevo hoy. Me aplico unos pocos de polvo de los Hula de Benefit y ya está. Ese es mi maquillaje diario, un poco de Rimmel de verano. Pues ya una vez dicho complementitos, un poco de qué es lo que me aplico en el rostro y los básicos, básicos, básiquísimos, que esto te sirve para estar en la casa, para salir a la calle, por si tienes que hacer algún recaíto y estás vestida y no estás en pijama, pues serían estos conjuntos. Este en concreto es de Shane, es de nueva temporada. Os voy a dejar el link en la cajita de información por si os gusta y os interesa. Ya os digo que es un acierto total. El color blanco para el verano a mí me parece el top del top de los colores. Me parece que es súper limpio, que realza un montón el bronceado y que queda súper bonito para la época de verano. A mí me gusta para todas las épocas, pero para el verano me encanta. Y vamos a pasar a aplicar el calzado, que yo considero que para verano es lo más, que va súper cómoda, va súper fresquita y lo aguantas perfectamente. Y por lo menos para mí es un básico. Y os voy a empezar enseñando cuál es el calzado que yo ahora mismo he puesto. Y son estas zapatillitas de aquí, estilo Convert. Pero os voy a enseñar estas otras dos opciones. Pues tengo las Convert normales y corrientes marca Convert. Pero si no te quieres gastar o no te apetece gastarte el dinero que vale unas Convert, pues te traigo esta opción que también es súper bonita. Es como las Convert negras con doble suela. Estas son de nueva temporada de CIA. También si están disponibles las pondré en la cajita de información. Y yo las combino estas con las Convert y con las que llevo puestas, que me las voy a quitar. Y os las enseño, que también son de CIA de nueva temporada. Las podéis ver ahí más cerca. Estas blanquitas y estas pues más con el detalle en negro. Esto para mí no me puede faltar en ninguna época del año. Ni en invierno, ni en invierno me las suelo poner menos. Pero en otoño, primavera y verano son un basiquísimo para vestir. Creo que queda bien con absolutamente todo. Le da un toque más informal y queda bien con todo. Voy a pasar al siguiente calzado que yo utilizo muchísimo en verano. Y que me parece súper recomendable, pero súper recomendable. Tanto por la comodidad, como por la calidad, como por los fresquitas que son. Y visten con todo. Y son unas chanclas, sí. Son estas de aquí, las Ipanema. A mí esta marca me encanta. Bueno, ni que decís, tiene que este vídeo no en colaboración con ninguna marca. Que lo estoy haciendo yo de verdad de lo que yo utilizo. Y que nadie me paga, ni me han mandado nada, ni me han regalado nada. ¿Vale? Que es mi opinión súper sincera de lo que yo creo que son súper básicos de verano. Y que a mí me funcionan genial. Estas Ipanema las tengo ya cuatro años. Son lo más cómodo del mundo. Te arreglan cualquier vestido, cualquier cosa. Además, estas me las compré el año pasado. Estas sí son del año pasado. Estas las tengo hace ya tiempo. Tengo otras más emplateadas. Y este año voy a invertir en unas negras. Estoy mirando ya el modelito que me elegís para invertir en unas negras. Me parece una opción buenísima para cuando nos vamos de viaje y echamos el calzado en la maleta. Te ocupa como unas chanclas. Las puedes utilizar para la playa, para salir al chiringuito. Las enjuagas se secan en un minuto porque hay goma. Te las puedes poner por la noche para salir un ratito con un vestido mono. Porque también visten. Son muy bonitas. Tienen unos detalles muy bonitos. Mirad estas las del año pasado que me las quise coger en rosa. Me parecen súper monas. Son súper cómodas. Ya os digo que si se llenan de arena, si se manchan, les pegan enjuagados. Se secan al minuto y te las puedes volver a poner. Sobre todo para los viajes de vacaciones me parecen una pasada de calzado. Os lo recomiendo mil por mil. Y metiéndonos en un calzado un poquito más de arreglar, pues tendría dos opciones. Uno sería la esparteña. Que son un básico de año tras año tras año. Estas son de Springfield del año pasado. Os intentaré etiquetar algunas similares. Y son una cuña muy bajita, ya podéis ver ahí, muy cómoda y en tono crema. Creo que el tono crema también las tengo en negra. Pero el tono crema, si tenéis que decantaros por un color, yo las cogería en crema y no en negro. Porque es más combinable con todo y como más veraniega. Y el otro tipo de calzado más arregladito son estas sandalias. Os enseño dos opciones. Son estas sandalias de aquí. Que ya el año pasado se llevaban muchísimo y este año se siguen llevando. Estas son en tono crema de Primark. Súper económicas y súper comodísimas. Comodísimas, comodísimas. El taconcito lo aguantas, te arreglas. Si te pones un trajecito, si te pones un vestido, te arregla mucho el outfit. Pero vas en la gloria, vas súper cómoda. Y estoy hablando yo que tengo una bebé de un año. Que no para de correr por todos lados. Y mi niña con cinco. O sea que yo no paro. No me puedo poner yo tacones muy altos. Porque mi estilo de vida de ahora mismo, en el que me encuentro, no sería viable ponerme tacones más altos. Y estos son en un tono, no llega a ser blanco, pero un crema mucho más clarito. El tacón también es un tacón muy bonito, muy cómodo. Y es cuadradito que también para mí es imprescindible. Este año se están llevando este mismo zapato, pero con el tacón acabado en tacón de aguja. Y para mí yo los veo muchísimo más incómodos. Así que sigo optando por los que salieron el año pasado, que este año se siguen llevando. Y que son para mí muchísimo, muchísimo más comodísimos. Estos son de Shein. O si no están los mismos, etiquetaré unos muy similares. Y estos son de Primark, que no os puedo poner la etiqueta ni nada. Porque son del año pasado. Pero este año está, ya os digo, en muchos colores. En colores rositas, verdecitos, celestes, hay muchos colores en primar. Y es una opción muy buena. Antes de meterme con la ropa, voy a seguir con los complementos. Y los bolsos de verano. ¿Qué bolso de verano os tenéis, os debéis de hacer con algún bolso de verano que os va a arreglar? Y os va a hacer el outfit que llevéis mucho más veraniego y más bonito. Os voy a enseñar varias opciones. Estas dos opciones que os enseño, por ejemplo, son de Shein, las dos. Este lo cogí el año pasado, pero creo que este año lo he visto en web. Es súper bonito con el punto en blanco. Las borlitas y los pompones en blanco, que me parece súper bonito y no pesa nada. Y este lo he cogido nuevo este año, que me parece más para la noche, más para arreglar. Lleva unas lentejuelas y unos colores preciosos y espectaculares. Lo teníais, este es de temporada, lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. Y lo teníais en versión bolso de mano, más pequeñito. Para si no sois de bolso grande, yo me lo cogí, estuve intentando, no descarto de pedírmelo, el de tamaño pequeño. Pero como yo, este año, que me voy ya el mes que viene de vacaciones, estoy deseando, si sales por la noche tengo que llevar la botella de agua de la nena, un pañalito, las toallitas húmedas. Necesitaba un bolso más grande. Entonces he querido coger este, en esta versión, que me parece monísimo, monísimo. Y lo recomiendo mucho, tiene una calidad brutal, brutal, brutal. Por aquí el mango es como de material, imitando madera, todo lo acabado en hierro dorado, tela de saco. Y por atrás, como tejido natural, es muy bonito. Y por dentro trae cremallera para que no te metas la mano. Y viene súper forrado con sus cremalleras, sus departamentos para el móvil, está muy bien. También lo dejaré etiquetado, pero para mí es un básico tener un bolso así, de verano, de materiales naturales, con color para el verano. Luego tengo estas dos opciones, que os enseño también. Que serían estos dos, que no pasan nunca de moda. Este lleva en tendencia ya varios años, porque yo por lo menos lo tengo ya 4 o 5 años. Es un bolso más pequeñito, pero es todo tejido, con tejidos naturales, con cuerdas. Lleva el asa grande y para mí también es muy cómodo llevarlo colgado o llevarlo estilo bandolera para llevar el móvil, las llaves, las cositas y poder tener las manos libres. Las que sois mamás, me entenderéis, con las niñas pequeñas. Y esta otra opción que os enseño sería esta de la tienda de Esfera, que me gusta muchísimo la tienda de Esfera, tienen cosas muy bonitas. El mango es como de material en marrón, las asas son de madera y el bolsito es todo como de tejido y fibras naturales. Este no tiene cremallera, simplemente es una bolsa que la cierra por arriba y se te queda todo guardadito y recogido. También tiene un tamaño medio y me gusta muchísimo, para lo que ya os digo, llevarlo colgado o estilo bandolera con un vestidito, con tu sandalia y creo que va estupendamente. Así que esta sería otra opción de bolso de verano. Y ahora, muy atentas, coged libreta y boli porque os voy a dar los puntos claves para vestirte en verano, estar fresquita, estar guapa o por lo menos lo que a mí más me identifica y más utilizo en verano. Opción número uno, súper básica, súper cómoda y súper deportiva, sería esta. Conjuntito así, como de chanditas, que te sirven para estar en casa, para salir fuera, para ir a hacer la compra, para recoger a las niñas del cole. Pues toda la primavera y el verano, todo lo que hace calor, lo utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siguiente opción, que no te calientas la cabeza, que vas vestida, que no tienes que pensar, combino esto con lo otro, que en verano no vestimos a capa porque quieres ir lo más ligera posible. Entonces una opción buenísima para mí serían los monos. Los monos. Estos son de pantalón largo, tengo esta opción que es de Shane, del año pasado. Bueno, este es súper fresquito, lleva palabra de honor, es muy suelto, es como si no llevasen nada. El pantalón largo te hace ver más elegante y más vestida, pero a la vez no te pega nada de calor. Me gusta muchísimo, si lo combinas con chanclas planas va súper cómoda. Que le quieras meter una cuñita, un taloncito y un bolso más veraniego también va genial. Y me gusta muchísimo. La opción número 2 sería este mono en tono crema, también pantalón largo, el escote mirad qué cosa más bonita. Es súper fresquito también, es como un lino súper fresquito. Y este arregla mucho para las noches de verano con unas sandalias como la he enseñado o una esparteña. Y en este caso yo le metería este bolso, que no lo he enseñado antes, pero lo enseño ahora, que es de mano, también tejidos naturales, cuerdecita y mezclado con blanco. Este es de Estradivario, de hace unas cuantas temporadas, pero lo mismo, le metes el bolsito de mano y los zapatos y creo que es un acierto seguro para una tarde, para una noche de verano. Vamos, yo esto apuesto 100% por este tipo de ropa para el verano. Y el último mono o verón que os enseño sería este en tono coral, que me parece precioso, visto un montón. Tiene una tela con una caída increíble, no brilla pero es como un leve que le realza la calidad al mono. Es súper económico, es de Shane y os voy a dejar también el enlace en la cajita de información. Esto es un acierto seguro si tiene un evento, si tiene una cena más especial de noche. Sirve para todo y viste un montón, tiene una caída y como una presencia súper, súper buena. Así que a este también le doy un 10 y me gusta mucho y es pues eso, la primera opción que os digo de vestimenta para el verano que yo utilizo muchísimo. De esta opción me paso a esta otra y este es un monito con media manga, muy suelto en azul marino. Ahora le he metido colores oscuros porque en las noches de verano te metes tonos en oscuro y te ves como más arregladita. Y para no meter un negro que me parece muy de invierno, me gusta mucho el azul marino. Este es un monito muy suelto que lo podéis encontrar en cualquier tienda, en cualquier página web. Tiene la media manga pero es de gasa muy finita que por la noche la puedes aguantar y te arregla mucho más que el tirante. Y lo que enseña es mucho la pierna, que me gusta mucho con una buena sandalia, con una buena cuña. Pues me parece muy arregladito, muy un acierto. Y este tipo de conjuntos que tengo aquí, este tipo de conjuntos, dos piezas, creo que también queda genial. Arregla un montón, son muy fresquitos y visten mucho para el verano. Es un conjunto de dos piezas, pues eso, que lo puedes llevar tanto con zapatillas. Que si le quieres dar el toque más informal, estilo Conver, le puedes meter sandalia plana y un bolsito arreglado. Si queréis más arreglada, pero súper cómoda porque va en chanclas planas. O le puedes meter el taconcito o la cuña, si quieres realzar aún más. Y una noche que te vayáis a una terraza a tomarte una copa o que la cosa se vaya a alargar. Pues yo le metería un taconcito pequeño como los que he enseñado, o una cuñita y un bolso de mano. Y también tendríais resueltas las noches. Siguiente prenda, que a mí no me puede faltar y que tengo en el armario una sección llena de vestidos. Porque un vestido, tú te lo pones, no tienes que pensar la camiseta con el pantalón, con el zapato, con tal. El vestido y una sandalia y tu bolso de verano y te vas para la calle. No tienes que pensar más nada, calentarte más la cabeza. Y quedan increíbles. Os voy a enseñar unos cuantos. Si le metes este tipo de vestido más larguito, pues se ve como más arreglado. Esto lo metería yo más para la noche, tarde-noche de verano. Y es muy fresquito porque mira, este es de Shein y es súper fresquito. Tiene una tela muy fresquita, panel de abeja en el pecho y luego suelto, suelto. Nada de cosas pegadas al cuerpo. Pues esto también es una opción muy buena para las noches de verano ir guapa, ir arreglada y solamente lleva un vestido. Que te vas de vacaciones y con cuatro cosas que veis aquí, os podéis cambiar todos los días. De opciones de ropa y vais siempre genial. Opción más para el día. Este otro de aquí. Tonos crema. Mirad, hace el marroncito, el crema y el blanco. Con el bolsito de mano y unas chanquitas planas. Por debía, genial. Para salir a hacer la compra, para ir a algún parque que tengas que ir, para hacer cualquier cosa, para ir a trabajar. Me parece súper fresquito, que parece que está en camisón en tu casa y va bien vestida. Lo vestido es una opción que me gusta mucho. Este también es de Shein, del año pasado. Os intentaré poner uno similar. Y me gustan mucho porque visten un montón y va súper cómoda y súper fresquita. Esta es otra opción, también de Shein, del año pasado, con florecitas. Blanco, con florecitas, una florecita súper mona. Le metes tus cuñas de esparto de cuerda y tu bolso y también va genial. Y ahora, por último, os hablaría del color blanco. Como estáis viendo, pues llevo un conjunto en este tono. Me gusta mucho, me parece súper limpio y súper bonito para el verano y como que te da frescor. Tengo esta opción, que es un vestidito. Esto te lo puedes poner por encima del bikini para salir por la noche. Tiene un montón de utilidades y es un típico vestidito blanco. Súper fresquito, con el escote bastante abierto y grandecito y la espalda igual. Tiene aquí para anudarte y que no se te bajen los hombros. Este también es de Shein, tiene media manga, pero como es tan fresquito y lleva estos agujeritos, pues no te da nada de calor, pero te adorna un montón el brazo. Esto es una opción genial y tú te vistes entera de blanco. Metes bolso y zapatos en tejidos naturales, veraniegos y los complementos en dorado. Y es un acierto seguro el outfit que crees. Pues traigo esta opción en vestido blanco y luego traigo esta otra opción que no puede faltar en el armario. Y es un short vaquero blanco, yo diría pantalón blanco largo, pero hace mucha calor y yo no lo soporto en verano, no soy capaz de ponérmelo. Entonces os traigo la versión en corto. Un short blanco, básica blanco, básica blanca, de tirantes, de manga corta, de como queráis. Pero hay que tener variedad de camisetas de partes de arriba en blanco. Yo todos los años lo repongo porque siempre del sudor de ponértela, se van de lavarla, se van poniendo como amarillenta y pierden pues lo bonito de una prenda blanca. Y todos los años repongo básicos blancos. Creo que es un acierto total. Os recomendaría mucho que compraseis un short. Este es de esta temporada de Shein. Os voy a dejar, además es bastante económico y tiene una calidad buenísima. Os voy a dejar linkeado abajo en la cajita de información exactamente este, pero cualquier pantalón blanco de cualquier tienda. Y yo lo estaría combinando con este chalequito que para salir una noche de verano vas por debajo con todo blanco y tu chalequito por arriba abierto. Y esto queda, viste un montón. Queda genial y viste un montón. Este es de Estradivarius, como podéis ver, que no lo he estrenado aún, pero es de otras temporadas. Me costó 30 euros y es una tallita S. Pero todos los años en Estradivarius suelen poner chaleco en blanco. Yo diría que os hagáis con uno porque os va a salvar la vida de todo. Este no sé si lo cogí en la rebaja del año pasado, por eso al final como que no lo estrené. De todas formas yo tengo infinidad de chalecos blancos, tonos crema, tonos tostados en mi armario. Con esto, con estos básicos, pues yo he hecho el verano genial. Me parece que tiene unas combinaciones súper buenas y que vas, pues eso, adecuada a la época del año en la que estamos o en la que viene próximamente. Ya os digo, los complementos en dorado me gustan mucho. Siempre me gusta en verano ponerme alguna pulserita más, pues así que le dé un poquito más de color. Y saco mi arsenal de pulseras y de cositas que en el invierno con tanto jersey, pues gordito y con tantas capas no se nos ven. Colgantitos, me gusta poner varias capas de colgantitos, aunque hoy solamente llevo uno. Y siempre pues alguna tuvillera en el pie. Esos detallitos te hacen como más aspecto veraniego. Llevar las uñas bien arregladas. Yo ahora las llevo naturales. No tienes por qué tener la manicura en plan francesa hecha o en plan gel o acrílico o tal. Las puedes tener bien cuidadas, pues en tu casa, con tu brillito transparente, pero llevar las uñas de los pies y de las manos cuidadas. También es un básico de verano. Bueno, si te ha gustado este tipo de vídeo, déjame mucho dedito arriba, ponme en comentarios si te gustaría que hiciese la segunda parte porque tengo muchas más cosas básicas para el verano. Cómo me cuido yo la cara para que no me salgan manchas. Qué rituales o cosas hago de puesta a punto para el verano. Yo misma, para mí misma, en mi cuerpo, cómo me preparo para el verano. Y muchas más opciones de outfit, con zapatos, combinaciones, etc. Si te ha gustado este tipo de vídeo, pues nada, que le dejes un super like que a mí me ayuda mucho. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo y pone suscribirse. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo y... ¡Chao!